La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle La gente es agente Vamos a arrancar y vamos a comenzar Primero, sí Primero lo paso dado Después algo que lo paso seleccionado para ustedes Buenas noches Así es que, ¡vamos con música sabrosa! ¡Esta noche para ti! Yo te pongo bellaca, bien bellaca, bien bellaca Yo te pongo bellaca, bien bellaca, ¿cómo? Yo te pongo bellaca, bien bellaca, bien bellaca Yo te pongo bellaca, bien bellaca, ¿cómo? Bellaco, 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 bellaco Los iluminados, iluminary music Sick. Si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, en una noche a Medellín, y te pago el fin. Ven a dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, en una noche a Medellín, y te pago el fin. Guau, a DJ Eter. El, el ojo, que todo lo ve, tres ángulos. Illuminar Music.